Una vez que se recibe el paquete fiscal del gobierno del estado para el ejercicio 2012, las bancadas del PAN y del PRI iniciarán el análisis del mismo. También esperamos un presupuesto donde el gran tema será el tema de la tenencia, que es otro rubro donde también nos hemos manifestado, donde creemos que no es correcto que se le siga cobrando al ciudadano este impuesto producto de las malas, pésimas decisiones administrativas y financieras que se ha tomado en Nuevo León y que ahora se ven reflejadas en importantes faltantes financieros que buscan cubrir con este impuesto. Vamos a ver, vamos a esperar el paquete fiscal que envía el gobernador. Otro tema también trascendental para nosotros es el mecanismo, las fórmulas de repartición de los recursos a los municipios y aquí esperamos que haya un poco de congruencia.